La tendinopatía de la porción larga del bíceps es una alteración de la función normal que desempeña este tendón dentro del hombro. Depende de la patología que presente. Este tendón, aunque realmente no tiene una función muy predominante, sí es verdad que puede alojar numerosos tipos de patologías, por lo cual los mecanismos de diagnóstico son diferentes y van desde las pruebas normales de imagen, con ecografía, con resonancia y con harto resonancia. Cuando la lesión del tendón está muy cerca de su origen, hasta pruebas funcionales. Este tendón muchas veces duele estando bien de estructura. Entonces tenemos que buscar el problema en la función. Entonces las pruebas funcionales, como pueden ser por ejemplo los test con anestesia, pues también son una buena herramienta para el diagnóstico. Pues concretamente en el caso que tenemos hoy, el problema del bíceps se presenta en una mujer joven y en estos casos la técnica de erección que utilizamos es la tenodesis. Lo que realizamos es una tenotomía o un corte del tendón en su origen para anular el trayecto patológico. Este tendón lo hacemos extraarticular y lo fijamos mediante un túnel óseo en la parte anterior del húmero, siguiendo el normal recorrido de este tendón. Pues esta técnica tiene varias ventajas. Primero que se hace por artroscopia, por lo cual es poco invasiva. Nos permite dar un alta precoz el mismo día. Y el sistema de fijación que realizamos en el tendón, cuando lo alojamos dentro del túnel óseo, es una fijación suficientemente rígida para que no haga falta medidas de inmovilización posteriores, como llevar el hombro en el cabestrillo, pudiendo por tanto empezar la fisioterapia de forma inmediata. Son pacientes que ya la semana que viene los tenemos rehabilitando y en un curso normal de tres meses aproximadamente, pues logramos que ya recuperen una función normal del hombro. ¡Gracias!